Vamos a ver el tema de piratas, dice Buen día piratas, un importante anuncio se ha hecho en Pirate Nation Foundation El resumen es que la Season 2, que es la que estamos actualmente transitando termina en una semana, leer este mensaje, está terminando la Season, nos queda una semana La Season 3 empieza inmediatamente después de que termine la 2 Los jugadores que alcancen el rango de Supremo, Dreadmaster, Master, Diamond y Zafiro van a recibir tokens pirata como recompensa Cuanto más alto sea el rango, más cantidad de tokens van a recibir ¿Cuáles son esos rangos? Acá, el Supremo es este verdecito, el Dreadmaster es el rojo el Booty Master es este entre Violeta y Fucsia Diamond, este más clarito y Zafiro el azul Quiere decir que quienes hayan hecho por lo menos 10 millones de Booty Points van a recibir una recompensa asegurada en token pirata De aquí para atrás, hasta no sé muy bien cuál, ahora vamos a leer es por sorteo, los jugadores que hayan hecho Esmeralda, Rubí y Oro bien, son 3, o sea que Esmeralda, Rubí y Oro quienes no hayan hecho ni siquiera un millón y medio de Booty Points no van a recibir esa recompensa entonces van a tener la chance de ganar token pirata en un sorteo, es un raffle el 75% de los jugadores que están en Esmeralda el 50% de los jugadores que están en Rubí y el 25% de los jugadores que están en Oro se van a seleccionar o sea que en cuanto más alto sea tu rango entre Oro, Rubí y Oesmeralda más chance vas a tener de que te toquen tokens no todos en un rango determinado por ejemplo, Booty Master obtienen la misma recompensa cuanto más alto sea tu rango, mayor será tu recompensa claro, claro desde Zafiro para adelante tu recompensa va a ser sí o sí en tokens pirata y va a depender de tu rango entonces dentro de Zafiro vas a tener gente que tenga 12 millones de puntos gente que tenga 18 millones de puntos bueno, quien tenga 18 tendrá más que el que tenga 12 porque está en Zafiro pero tiene muchos más puntos más puntos igual más tokens dentro del rango golazo, claro yo por ejemplo soy Diamond el Diamond es a partir de 20 millones y hasta los 100 millones entonces yo tengo 41 millones perfecto, yo te cobraré como Diamond más tokens que los que tengan 20 y tantos 30 millones de tokens y voy a cobrar menos que un Diamond que tenga 89 millones evidentemente tiene el doble de puntos que yo y así entonces funciona de esa manera hay una semana si hay alguien que está por acá abajo ténganlo en cuenta sobre todo diría que los umbrales más significativos son el de oro para tener chances de ganar algo y el de Zafiro y después lo mismo es si vos estás en 2 millones y medio trata de forzarte y llegar a Rubi porque si lo lográs pasas de tener un 25% de chance de ganar token a tener un 50% de chance siendo Rubi o si estás cerca de los 6 millones pero todavía no llegaste metele pilas porque por ahí con un poquito más de esfuerzo pasas a tener un 75% está bien con el 75% puede que pierdas pero tenías más chances que con el 50% entonces acá cada rango que subas te aumenta la probabilidad o las chances de que ganes y de acá en adelante es meramente hacer puntos o sea si ya estás Zafiro listo ya vas a cobrar tokens más o menos de acuerdo a los puntos que tengas si te encontrás con la voluntad y las ganas de meterle un poco de pilas trata de darle un poco más de bola estos días que esta semana la vas a cobrar lo que hagas esta semana lo vas a cobrar pronto digamos así ahora lo que hagas dentro de 10 días ya va a ser parte de la Season 3 no es que no te sirva es solo que hasta que puedas rentabilizar eso probablemente falte mucho más tiempo los puntos se ganan en las batallas los puntos se ganan por los piratas que vos tenés estos son puntos que te dan a vos por pirata digamos así por déjame pensar un segundo claro yo por ejemplo tengo un pirata level 30 y eso me supone a mi 5 millones de puntos entonces yo tengo acá por tener un pirata level 30 5 millones de puntos cabe aclarar que una sola persona que tenga ese pirata ya automáticamente pasó rubí y es casi esmeralda por o sea realmente no es difícil hacer 5 o 6 millones de puntos piratas held dice esto te da puntos por día cada día que yo haya tenido el pirata siendo ya level 30 me dio 30k más de puntos y no sé cuántos meses hace que estamos en la Season 2 entonces yo saqué 5 millones de puntos por tener un pirata level 30 y 4,5 millones de puntos por la cantidad de días que tuve ese pirata siendo level 30 con esas dos cosas ya casi llegué al piso de ser zafiro y no, no es que había que pagar ni nada después por la energía bueno por subir de nivel el pirata también el tema es que yo tengo solamente 200k ¿por qué? porque cuando empezó la Season 2 mi pirata ya era nivel 29 entonces hice el level up a 30 y ya está hice un solo level up los que empezaron desde más abajo ganaron mucha más experiencia porque mientras pasabas de level 2 3, 4 te dieron 4 mil de experiencia por 5, 6, 7 20k más por cada uno mientras pasaste al level 20 21, 22, 23 y 24 te dieron 100k más de experiencia o sea que acá sacaste 500k en estos 5 niveles y así entonces en este yo no tengo mucha experiencia cada cosa que vos hagas que consumas o que gastes energía también te da puntos te da 30 puntos por energía consumida lo normal es que tengas 150 puntos de energía diarios 150 por 30 te va a estar dando 4.500 puntos más diarios nuevamente por la cantidad de días que dura esto no es tanto pero suma por hacer las quests de exploración también te dan puntos por hacer las batallas las batallas los gauntlets normal y hard también te dan puntos evidentemente el hard te da mucho más yo de hecho tengo 41 millones de puntos totales de los cuales 24 millones y medio casi son de gauntlet y yo no he jugado todos los días varios días no he jugado por craftear barcos y por hacer el loop grade de barcos también yo me he crafteado un par de slups y le hice el level up a la fragata a level 2 y el slup a level 2 y demás fíjense que saqué 100k y 150k de puntos si estás sistemáticamente crafteando barcos es una millonada de puntos pero si te crafteas uno o dos subiste un level por tu barquito y nada más no son muchos más puntos por tener el barco también te dan puntos por tener un barco te dan 450.000 puntos por día no puede ser ah no es este no sé que es este ship no bueno esto será algún barco especial y este también pero por tener un barco level 2 por ejemplo te dan 3000 puntos por día yo tengo un slup y tengo una fragata o sea que estoy sacando 6k más de puntos diarios por las combat quests esto son las batallas que vos haces cuando estás navegando y te encontrás con esos enemigos también te apunto yo acá saqué un millón más y recompensas extras no sé si tendrá que ver con el claro es con lo del GG Quest el evento ese de clanes que hubo y demás que cuánto es el Roy que se me escameó que dice el wallpaper te da todo igual porque este es el blues de Salchi es el pelado de Twitch este es el blues de Salchi y es hora de invertir y es hora de invertir que creo que está que se me escabe